Mi gente hermosa de Santa María Shiggy, Alfajayúquen y Dalga, lo esperamos este 16 de mayo Llegamos con la producción poderosa para celebrar su gran baile de Jilamal completamente gratis Con la presencia de mi gran amigo Astuto Mix, Sonido Master Que pues invita a la población sonidera de Milco Yosei de Santa María Shiggy Así que familia, allá los veo para bailar y gozar con su famoso grito artesas Nooo, un abrazo, bye